Hola, soy Lou Álvarez, vine a Tunes 57 a charlar con Carlos, a presentar algunas canciones, a hablar de mi tercer disco que está por salir. Y bueno, escucho en el programa porque es fantástico. Este muchacho te hace sentir muy cómoda, tiene mucha onda, es muy divertido y pasa muy buena música. Así que es miércoles de 8 a 12. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!